Porque pues nomás entraban dos y a lo mejor pudieron salir tres, ¿verdad? Eso no lo sabremos hasta en un par de meses, a lo mejor alguien salió embarazado o a lo mejor alguien que entró con pareja, a lo mejor ahí dijo, ¿sabes qué? Yo no, yo le bateo para el otro lado. Aquí también va a haber mucho chisme de Martín, este especialista en que de repente estábamos platicando algo y decías, ya me sacó la sopa de esto, ya. Con alto nivel de experiencia, que sorprendió. Con el tema de Wendy, la ganadora, pero acá somos diferentes. Es que mi mujer que la ve ahí, pues que lo está viendo raro hace rato, pero tiene favor de usted, dice que la marcó de por vida desde mí. Doña Silvia al final me habló, primero su secretaria, y me dijo, ¿te quiere hablar la señora? Y yo dije, pues, ¿qué hice, no? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas, y hoy estamos con un actor que si algo lo caracteriza, es la persistencia. Él insistió tanto a un productor de novelas, a Emilio La Rosa, que un día aprovechó que se descuidió y se fue al baño para decirle, oye, usted me prometió una oportunidad y a partir de ahí su carrera cambió. Al principio no le gustaba tanto su sobrenombre, sin embargo, ahora, gracias a César Bono, que le dijo que le debería sacar más provecho, ahora lo utiliza mucho. Él ahora forma parte de uno de los realities más esperados por los hispanos en Estados Unidos y en México, Hotel VIP, y ya no me tardo más en presentar a Roberto Tello, el coreano. ¿Cómo estás, coreano? Qué gusto saludarte. Oye, pues muy contento, Alonso, oye, pues sí que me has stalkeado, me has stalkeado tal y cual, pero sí tienes razón, sí hay que ser persistente en la vida, y como tú que estás allá, en Torreón, decía mi papá, que también era de allá, decía, si nosotros sacamos agua del río Nazas, que estaba seco, imagínate, había que inventar algo para comer en aquellas tierras laguneras, y entonces pues hay que tener confianza y persistencia y lograr todo lo que es uno, y bueno, a través de experiencias de vida, de hacer caso a los, ahora sí que a los consejos y a las experiencias de los padres, y a veces como hijo no lo haces hasta que eres padre. Exactamente, y bueno, tú eres, aunque naciste en Ciudad de México, tu papá de Torreón, y tus abuelos de Torreón. Mi mamá, mi mamá, mi mamá de Chetumal, o sea, mi papá de Torreón, acá al norte, mi mamá de Chetumal, acá al sur, se conocieron realmente, fíjate, en el centro de la Ciudad de México, con una tienda departamental que existía en aquellas épocas, como por los años 68, y ahí se conocieron, y sí mamá, de origen coreano, mis tatarabuelos tienen siendo coreanos, y pues contento con esta mezcla de raíces y de razas, porque creo que un poco tenemos en común los mexicanos con la cultura coreana, es la persistencia, creo que es gente de trabajo, al igual que nosotros los mexicanos, y que han logrado muchas cosas, porque le han metido ganas, y han hecho bien las cosas, y así, como ellos, pues también nosotros los mexicanos, le echamos los kilos, para que las cosas salgan como deben de salir. Exactamente, oye coreano, pero también una de las cosas, que bueno, que ahorita todo el mundo está a la expectativa, es el estreno de Hotel VIP, donde formas parte de este reality, que Palazuelos ya adelantó un poco, que alguien va a salir del clóset, incluso hasta hubo, bueno, tuvieron relaciones dentro del reality, ¿tú qué más nos puedes adelantar de este programa? Pues que se van a sorprender, al igual que yo me he sorprendido, ya leí estas declaraciones, y digo, ah caray, pues yo no me enteré, porque a lo mejor lo que pasaba en la sala, no era lo mismo que estaba pasando en una habitación, o en el comedor, o en la alberca, o sea, no siempre estábamos los 16 juntos, como en manada, ¿no? O sea, de repente, si te tocaba ser huésped, pues te la pasabas a gusto en la alberca, o comiendo, o echando la chorcha, pero cuando te tocaba ser staff, pues tenías que entrar a lavar los baños, entrar a lavar los clóset, a lo mejor a eso se requiere, que alguien salió del clóset de ahí, o no sabemos, ¿verdad? O el sexo, pues yo la verdad es que nunca oí ni vi nada, pero pues no, a veces si eras staff, no dormías en la misma cama, que los de los huéspedes, y a veces cuando ganabas una competencia, podías tener el derecho a la suite presidencial, y no sabemos si ahí, porque pues nomás entraban dos, y a lo mejor pudieron salir tres, ¿verdad? Eso no lo sabremos hasta en un par de meses, a lo mejor alguien salió embarazado, o a lo mejor alguien que entró con pareja, a lo mejor ahí dijo, ¿sabes qué? Yo no, yo le bateo para el otro lado, y no saben, la verdad es que no lo sé, y esto es una historia donde, donde pues nos van a conocer a todos, porque es una historia de vida, como bien lo dijiste al principio de constancia, a veces acá tenemos que luchar por sobrevivir, por no ser huésped, digo, por ser huésped y no estar, porque la verdad es que el huésped se la pasaba muy a gusto, pero el staff era una friega literal, o sea, tener que ir a lavar los baños, de gente que en teoría, a veces la gente pensaría, no, pues estos son tan famosos, o son tan conocidos, o son tan diferentes que no van al baño, no hombre, y se echan unas que dices, no manches, ¿de cuál comiste? Si comimos lo mismo, te estás pudriendo por dentro, y ver esa parte, y eso también provoca mucho conflicto, cuando a veces, pues uno de igual a igual en teoría, o alguien quizá que se sienta más famoso, o más conocido, diga, yo por qué voy a ir a limpiar los baños, yo por qué voy a ir a atenderle la cama a este, o ir a lavar la regadera, y encontrarte pelos ahí, ojalá fueran cabellos, pero a veces había pelos, y entonces no era padre, entonces esa parte también provoca muchos conflictos, es un reality donde, además de la convivencia, que es lo mucho, o algo muy complicado a veces, porque nosotros, pues si a veces en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra mujer, nuestra madre, nuestro padre, de repente chocamos, ¿no? en ideas, en costumbres, en educación, imagínate acá, donde son 16 centros diferentes, donde cada quien tiene, mañas, ideas, costumbres, entonces, el lidiar con eso, era complicado, y luego viene la parte de la competencia, porque todos los lunes, contrario a lo que acabamos de ver, todos los lunes, se hacen equipos, al azar, o sea, entras, seleccionan un equipo, y ese equipo, luego, luego entrando el primer, o sea, desde el primer día, hay competencia, y repito, todos los lunes, es la misma dinámica, entras a competir, y el equipo que gana, se convierte en huésped, por esa semana, y el equipo que pierde, se tiene que fletar, pero además de ser huésped, o staff, el staff, además de todas sus tareas, tiene que competir, al día siguiente, por lograr, pues, tener privilegios, de algún modo, por decirlo, entonces, al día siguiente, el miércoles, los huéspedes, también, tienen que competir, por un privilegio, extra, que es lo que te estoy diciendo, tener la habitación, la suite presidencial, y entonces, de repente, ahí, si alguien te gusta, aunque sea de staff, pues dicen, esa chiquita me gusta, venga para acá, comparto, y bueno, pues ahí, en la suite presidencial, no se sabe qué pasa, y entonces, todos los días, hay competencias, a diferencia, de lo que, repito, acabamos de ver, que fue un proyecto, muy exitoso, este es un proyecto, totalmente diferente, que la gente, se va a divertir, se va a enganchar, se va a emocionar, porque, creo que la parte, de los concursos, y de los juegos, y de las dinámicas, no es cualquier jueguito, de haya viento, un arito, y le meto una botella, y ya gane, acá había que apretarse, subir torres, bajar, correr, competir, arrastrarse, este, nadar, en fin, o sea, es una parte física, que quizás, pues no esperábamos, que quizás, no estábamos preparados, todos, porque, también hay como, muchas diferencias de edades, y gente muy atlética, como, Silverio, como, Per Sagreb, como, Tefi Valenzuela, como, el mismo Pihui, que lo ves chiquito, pero es una máquina, y estábamos, por ejemplo, del otro lado, Viejita, Marta Figueroa, el Chevo, el Burro Van Ranking, y Colate, que diríamos, ay, pues nosotros somos los viejitos, del equipo, y la verdad, es que no todo era competencia física, también había dinámicas, dentro de la competencia, de repente, era armar un rompecabezas, o de repente, cosas de destreza, de habilidades, de, donde llegabas, a lo mejor, tú, en último lugar, por la parte física, pero llegabas a la parte mental, y decías, aquí me la pellizcan todos, y vámonos, y todos, de repente, veías, que avanzábamos, ¿no? Entonces decías, ¿cómo es posible? Pues así, y aquí creo que aplica muy bien el término, de que más vale maña que fuerza. ¿Y quién, coreano, y quién te sorprendió más, de todos los que estaban ahí, seguramente, hiciste alguna buena amistad, este, con, con alguno, porque digo, desde Marta Figueroa, el Burro, este, pues mira, a muchos ya los conocía, la gran mayoría, a, yo creo que a las mujeres, eran a las que más desconocían, no desconocía, sino no sabía, sabía quiénes eran, pero nunca había cumplido con ellas, tanto Natalia, como Tefi, este, Gomita, Ligia, en fin, o sea, las mujeres eran como la parte más desconocida, a Martita la conocía perfecto, a Bielka también, pero al resto de las chicas era como, no, no conocía, por ejemplo, ni a, ni a Silberio, ni a Cristian Estrada, pero ahí, pues los conocí, los conocí más, y, yo creo que, en este camino del hotel, te llevas de repente, sorpresas, no puedo decir un nombre en especial, porque, porque creo que todos tienen, algo bueno, y algo malo, al final de cuentas, somos seres humanos, y nos mostramos, tal cual, sin más caras, creo que la gente nos conoce, a través de los personajes, pero en este momento, nos va a ver literalmente desnudos, y van a decir, ah, caray, qué gran corazón, o qué chiquito corazón, tiene, verdad, y entonces, este, no creo que eso pase en vivo, pero, pero bueno, hay cosas que de repente, te sorprendes de ti mismo, no decir, cómo me atreví a hacer esto, cómo me atreví a decir esto, hay cosas que, por ejemplo, teníamos coach, dentro del programa, como Diego Di Marco, que de repente, te hablaba de temas de sexualidad, y entonces, te sentías tan en confianza, que de repente, ya estabas diciendo cosas, y dices, no manches, cómo dije esto, o la parte, por ejemplo, del chef, Fernando Estuvo, que fue el chef de la reina Isabel, entonces, de repente, hacía, preparábamos cosas, que decías, ah, caray, a lo mejor, yo ya lo he hecho muchas veces, y no sé cómo se llama, el cortar una verdura, de una forma, entonces, no qué hora, Juliana, no qué hora, no sé qué, y dice, ah, caray, pues sí tiene un nombre, todo tiene un porqué, y Gabriel Olivieri, que de repente era el gerente, que era muy, muy, muy insidioso, yo digo que era muy insidioso, y aunque quizás, todos nos molestamos, en el momento, decir, por qué me nominaron a mí, si yo no fui el peor está, pues sí fui el peor está, sí, pero, pues al final, creo que es una dinámica muy divertida, que la gente se va a divertir, la gente se va a identificar con historias, porque hay muchas historias de vida, que yo lo he contado, ahí de repente habíamos cinco, de los ocho hombres, habíamos cinco, que teníamos una historia de vida similar, este, en cuestión de una pareja, en cuestión de una situación familiar, y decía, sacará, y pues si esto le pasó a él, le pasó a él, le pasó a mí, y nos está pasando, y a lo mejor, los hombres acá afuera, se van a identificar, o las mujeres van a decir, no, pues sí, a veces, creemos que los hombres son los villanos, pero, también hay personas, y, o mujeres, que no son tan buenas, y entonces, pues aquí se van a ver las historias, como sucedieron, o como las contamos nosotros, ¿no? Porque no siempre, a lo mejor podemos tener la, como se dice, la verdad, ¿no? Como dicen por ahí, siempre hay dos verdades, la de uno, la del otro, y la verdad verdadera, y entonces aquí, pues van a conocer historias de vida, también, muy, muy elocuentes, que de repente, los medios han manejado, y dices, pero esto no dijeron en los medios, ¿no? Aquí también va a haber mucho chisme, Martita es especialista, en que de repente, estábamos platicando algo, y decías, ya me sacó la sopa de esto, ya me sacó la sopa de aquello, y creo que eso está padre, además, te repito, de las dinámicas, de juego que se hacen, este, es una parte muy divertida, que si a la gente le gustan los realities, y hemos visto realities, como reto cuatro elementos, y acá también hay eso, entonces, hay competencias que dices, no va a poder el gordo, y de repente, el gordo te da la sorpresa, o de repente, alguien dices, no, va a ganar este cuate, y dices, no, se me cansó rápido el caballo, en fin, o sea, son como situaciones, que la gente, pues, nos invitamos a que, las vivan con nosotros, en el día a día. Super, hay mucha expectativa, y sobre todo, después de un reality, tan exitoso, como la casa de los famosos, ¿tú crees que, que llegue a superar el éxito, de la casa de los famosos? Pues mira, si la gente se atreve a verlo, si la gente se atreve a no comparar, porque creo que somos dos cosas diferentes, en la casa, un proyecto muy, muy exitoso, con altos niveles de audiencia, que sorprendió, y con el tema de, de Wendy, la ganadora, pero, pero acá somos diferentes, entonces, desde el punto de vista, de que somos diferentes, si nos ven con esa idea, si no empiezan a hacer comparaciones, la gente se va a divertir, y se va a enganchar, la verdad es que, es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, en el cual, van a haber, muchas situaciones, diferentes, a lo que se vivió en la casa, y eso creo que, nos da un handicap, contra ellos, no sé si sea, mejor o peor, porque todos, los dos proyectos, son diferentes, pero de que nosotros, dimos el 100% o más, para que ustedes, se diviertan, se los prometo, porque, por ejemplo, el burro, y Chego, y yo, que éramos así, como, pues la parte, divertida, y hacíamos estupideces, que dices, no manches, yo conozco a un primo, que hace lo mismo, yo conozco a mi hermano, mi tío, mi papá, se pone así, cuando se pone asado, entonces, repito, la gente se va a identificar, y eso, creo que es importante, que la gente se identifique, que se enganche, y no compare, porque repito, no somos lo mismo, somos dos proyectos diferentes, y atrévanse a verlo, creo que eso es, es la parte divertida de esto. Oye, Coreano, hay un, hay un papel que, que definitivamente, te cambió la vida, fue en volver a empezar, donde te, el papel que consideras, que te cambió la vida, porque a partir de ahí, pues sí, porque, porque fue el primer, bueno, no fue el primer proyecto importante, todos los proyectos, desde que inicié, pues fueron importantes, pero fue el primer proyecto, donde ya tuve, pues una historia de vida, una historia como personaje, y un sobrenombre, que como bien lo dijiste, al principio, te decía, ay no, yo no quiero que se me reconozca, como el coreano, yo quiero que me conozca, como Roberto Tello, y mira, tan a, donde ha llegado el coreano, que acá está, 33 años después, es uno de los personajes, que en su momento, ahora ya muchos lo han hecho, pero en su momento, tanto Poncho y el coreano, fueron de los primeros personajes, que repitieron, en otra historia diferente, a la cual la había nacido, que fue primero volver a empezar, y luego fue tú y yo, y entonces, esos personajes, pues trascendieron, y ahora mucha gente, te encuentras en la calle, y te dicen, no, es que ustedes fueron, los precursores del Víctor, y el Albertano, y así, pero pues, como te repito, no está padre, las comparaciones, cada personaje, tuvo su momento, en su época, y bueno, pues no puedes tampoco, vivir de un personaje, y he tenido la fortuna, de estar en muchos proyectos, muy exitosos, y bueno, pues el sobrenombre del coreano, pues ya, yo mismo lo adopté, cuando César me dijo, eres un inmenso, y él me dijo, mira, sobrenombres, te voy a hacer, los sobrenomes, cantinflas, y yo le decía, Mario Moreno, y Chóforo, entonces ya le decía, o sea, me daban los apodos, y yo le decía el nombre, y le decía, pues claro, ya la gente se ubica, ya no te puedes pelear, con lo que te da de comer, con lo que me dijo, el querido César Moreno, que le mandé un abrazo. Oye, y en ese tiempo, bueno, estabas con Carlos Miguel, el que era, este, también un actor. Poncho, Poncho, exacto. Poncho, ¿Mantienes relación todavía con él, porque él ha vivido momentos, también, este, complicados, bueno, sí, sí, nuestro, después, cambio lo de... Nos vemos, de repente, hablamos más de lo que nos vemos, ahorita, este, tengo la fortuna de estar haciendo dos proyectos más, que es la telenovela de Nadie Como Tú, y también entré a hacer una pequeña participación, con Nicando Díaz, en la telenovela Golpe de Suerte, en la cual, los dos o tres días que me ha tocado grabar, lo veo en el break, y a veces le toca, o más tarde que yo, o más temprano, no hemos podido coincidir, pero, pero sí nos hablamos, y de repente, sí, como bien lo dice, se pasa a dos situaciones complicadas, en su momento, yo lo invité a que hiciéramos un par de shows, la gente nos recuerda mucho, la gente, pues que es la gente que ha visto telenovela, como eran nuestros papás, o gente, que en esa época, yo le traigo, me sorprendía que decía, una, una mamá de una de las compañeras de mis hijos, que tiene como 30 años, 32 años, o más, yo creo que 38, se los quita, pero, le decía, es que yo la veía de chiquito, ¿no? o de chiquita, y le digo, pues claro, tú tenías 8 años, yo ya estaba haciendo novelas, o me acaba de pasar una cosa en Guadalajara, estábamos comiendo ahí, y de repente, yo sentía dos miradas así extrañas, de una pareja, ¿no? y al rato del tiempo, se para el esposo, y me dice, oiga, es que mi mujer, que la ve ahí, pues que lo está viendo raro hace rato, pero tiene pavor de usted, dice que la marcó de por vida, desde niña, cuando vio un programa de casos de la vida real, donde la traumó, y le daba miedo en esa época salir a la calle, y ahorita que lo veas, y dice, ay no, ahí está el malo, y el malo, y total, mirábamos tomándonos. ¿Cuál capítulo, cuál capítulo de, de ser era? Un capítulo que se llamaba, Niños que miran al cielo, donde interpretaba un personaje muy feo, la verdad, muy feo, un, un chavo que secuestraba, y que, violaba, y entonces, pues estaba muy feo, incluso me acuerdo, que ese capítulo, eh, doña Silvia al final me habló, lo primero secretaria, este, y me dijo, te quiero hablar la señora, y yo dije, pues, pues, ¿qué hice, no? Acababa de salir del día anterior, y me contesta, y me dice, y ella, en su momento, pues, me decía, ay, mi carita de arroz inflado, dice, si no supiera cómo eres, te encuentro en la calle, y te disculpo, o sea, estuvo muy fuerte el capítulo, y, y bueno, pues son, de esas cosas que, que son feas, pero son halagadoras, ¿no? Que, que te, que te dan confianza en que lo que estabas haciendo estaba bien, y bueno, pues de repente se me fue adando por ahí, aunque yo al principio, no, no me gustaba tanto, hacer comedia, también me dieron por ahí cosas de comedia, y ahora, pues muy divertido, porque estoy haciendo comedia, con el compañito, que está al aire todos los sábados, y acá en México, bueno, o sea, ya en Atlanta que no esté, pero acá están los sábados, y bueno, la telenovela, nadie, tú, donde, contrario a lo que siempre he hecho, ahora voy a ser una, una, una autoridad, donde da parte de la ley, voy a ser un personaje bueno, y que va a desenmascarar muchas situaciones que sucedan, pero pues la vida nos va llevando así, y es como nos llevó también al hotel VIP, cuando nos llega la invitación, de repente, pues dices, claro que le entro, son proyectos que, que no sé si, si te vuelvan a llegar, no estás tampoco en una edad donde dices, me van a llegar 20 realities, y era subirse al, al reality, o quedarse viéndolo, y en la vida hay que ser, este, protagonista de las historias, no nomás espectador, y bueno, yo creo que, fue una gran decisión haberla tomado, y haber ido a vivir esta experiencia, que sin duda, hace pocos días platicaba con mi mujer, le diría, yo la vuelvo a vivir, con los mismos locos, o con otros, pero si me, me encantaría, si me invitan, pues yo le entro, yo le entro, la verdad es que, es un, gran formato, una gran experiencia de vida, porque, porque yo le llamo a todo experiencia, porque si te llevas las cosas, como tuvimos adentro, y no aprendimos de ellas, pues son un simple error, pero si aprendes de las cosas, es una gran experiencia, y creo que, que eso nos llevamos, ¿no? en la vida hay que llevarnos experiencia, te llevas amigos, que tenías, otros nuevos, a otros que decías, que eran tus amigos, de repente dices, ay, ya mejor me lo llevo, con pincitas, pero, al final, somos unos 16 locos, que, que nos la pasamos, increíble, y, y más, en donde lo hicimos, en Argentina, que era un lugar espectacular, el clima, no nos ayudaba mucho, de verdad, es que estábamos, a muchos grados, a muchos grados de calor, y, y, pero, pero muy contentos, repito, todas las chavas, espectaculares, todos tenemos, una historia diferente, pero al final, las historias, se parecen, se parecen, y creo que eso, la gente lo va a valorar, que, que son historias de vida, que dices, ah, caray, yo pasé por eso, mi prima, le sucedió lo mismo, a mi primo, le pasó lo mismo, le está pasando, entonces, creo que, que esa parte, nos hace más, no que no seamos humanos, pero nos acerca, a la, a la gente, al público, que independientemente, de, de que te conoce, con un personaje, pues ahora va a conocernos, como, como lo que somos, ¿no? Oye, coreano,